Te presentamos la nueva Osogymix OM6. Con su programación intuitiva, sus múltiples funciones y sus recetas paso a paso, seguro que te va a cambiar la vida. Deliciosas salsas y cremas en pocos minutos y sin ensuciar. Muele todo tipo de granos para hacer tus propias harinas. Y logra las masas más esponjosas sin el menor esfuerzo y con la fermentación perfecta. Ya que hiciste pan, aprovecha la función de giro inverso y date un gusto con una mechada. Aunque, si dejas esa carne por unas horas en función de cocción lenta... ¡Oh! ¿Quieres ir un paso más allá? Descubre el mundo de la cocina al vacío con la función subir. ¿O qué tal un partay? Abajo cocina los viveros de arroz, mientras arriba los camarones y verduras al vapor. No podría ser más fácil. Un picoteo. Deja que los soñimix prepare el pisco sour. A la hora de los postres, el merengue más espumoso para esa pavlova con berries. El caramelo perfecto para lucirte con un parfait de nueces. Deliciosos sorbetes de frutas y helados del sabor que te imagines. Yogur casero para el desayuno y chocolate caliente por la tarde. Todo esto y mucho más. Osoimix OM6. Fácil, rico, sano y variado todos los días.